Yo, freezy, ay beba, ay beba, ay beba, no te siento tan buena eh Siéntate tenemos que hablar, creo que me enamore De tus ojos color café, de esos besos que sabes Ven a enviar con mil canciones para ti, pero no me quieres a mí Te quedan tan lindos oye, creo que te amo a favor Mirando tu culo me enfermo, encima con el mambo que tengo Sonríeme las veces que quieras, te juro que te grabo de nuevo Te convenciste para extrañarte, en la noche no sabes cómo pienso Y si me escribes nena tú eres aparte, en vives en mis sueños nena por eso Como un baile pero sin saber bailar, como esa pesada va sin revocar Nana mira me voy a aprender a amar, si me da tu tiempo hazme de enseñar No puedo te imaginar Nena como así Para estar todo el día Ando dando, dando, dando vueltas Por mi casa Es que tú me tienes loco y eso me hace mal Recuerdo hasta la forma de tu caminar Ma dime cuando voy a volver a verte No quiero dejar esa mierda a la suerte Esos ojos tan oscuros que me mataban Solamente estoy pidiendo una oportunidad Y yo no sé en qué momento fui a perderte Sé que cualquiera mataría por tenerte No sé por qué sigues con ese cuento Si yo sabía Que conmigo tú eras feliz Perdóname pero no soy perfecto Tengo defectos Lo cual no me dejan fluir Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento Fui un egoísta Solo te quería para mí Si ya no quiero seguir con este cuento Nena lo siento Pero debo dejarte ir No quiero verte partir No quiero verte partir Pero es lo que me toca Creo que si sigo hablando va a ser de más Buscando sentir tu sobra en otras bocas Pero no es lo mismo beba si no estás acá No es bueno de imaginar Nena como así Para estar todo el día Dando, 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 dando vueltas Por mi cabeza 24-7 24-7 24-7 24-7 24-7 24-7 Freezing Lautaro Acosto, ok? Dice así, ah Pa' que suene Pa' que lo escuchen también ¿Hos? Tampoco,ев 4-7 26-7 25-8 25-4-15-2010 Pa' que me Евangérico? Así que lo escuche Queająco en la gente Tampoco Dirección La Primera Gracias.